Amigo es un peso en el bolsillo Todo el que tiene dinero, tiene amigos sagrados Y cuando se queda limpio, pues nadie se fija en él Amigo es un peso en el bolsillo, amigo de qué? Amigo es un peso en el bolsillo, tú lo sabes bien Tú le explicas tu problema y siempre te dice ok Me he enterado del asunto, amigo, vuelve otra vez Amigo es un peso en el bolsillo, amigo de qué? Amigo es un peso en el bolsillo Lo sabes bien Amigo de qué? Amigo de qué? Pero ven, cuidao, cuidao, te conozco bien Amigo de qué? Amigo el ratón del queso Miguel Amigo de qué? Don Taruto te decía cámara Amigo de qué? Y ahora te dice Taruto no más Amigo de qué? Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, qué barbaridad Amigo de qué? Amigo Amigo de qué? No hay amigo de qué? No hay amigo de qué? No hay amigo de qué? Amigo de qué? Oye que después no vengas a mi casa a pedirte más Amigo de qué? Oye que una moneda le regalo te haré Amigo de qué? Oye pero amigo lo tengo, ya tú lo ves Amigo de qué? Yo sigo caminando en un solo pie Amigo de qué? Amigo de qué? Amigo de qué? Oye yo no tengo amigo, te digo lo mío Amigo de qué? Para adelante que voy, para adelante que voy y caminaré Amigo de qué? No me vayas vacilando en un solo pie Amigo de qué? Tres pesos vale un amigo y después te da Amigo de qué? Donde quiera que te metes te da de bofetar Amigo de qué? Óyelo amigo Amigo de qué? Amigo de qué? Amigo el ratón del queso 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 Amigo el ratón del queso